¡La gran sonora ley! ¡Ah, Morena! ¡Estamos en Cuculandia! ¡Ahí y ahí! ¡Ahí! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Cucú! ¡Tan bello es tu cucú! ¡Cucú! ¡Redondito y sabecito! ¡Cucú! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Cucú! ¡Cuando te pone pantalón! ¡Cucú! ¡Y te toca por detrás! ¡Cucú! ¡Se me suena el corazón! ¡Cucú! ¡Y te quiero más y más y más y más y más! ¡Cucú! ¡No me gano de mirar! ¡Cucú! ¡Pero quisiera tocar! ¡Cucú! ¡Ah, dale, no seas malita! ¡Cucú! ¡Yo quiero una tocaíta, íta, íta, íta! ¡Felito! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Tan bello es tu cucú! ¡Cucú! ¡Redondito y sabecito! ¡Cucú! ¡Me arrebato con tu cucú! ¡Cucú! ¡Ya! ¡Y no te metas con el cucú! ¡Cucú! 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 ¡Nunca faltan las miros! ¡Cucú! 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 ¡Si quieres poder mirar! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Lo que te dices de la guana! ¡Cucú! ¡Pero si intentes cantar! ¡Cucú! ¡Te daré una cachetana! ¡Cucú! ¡No te metas con mi coco! ¡Cucú! ¡No te metas con mi coco! ¡Cucú! ¡Ya sé que tienes que cogerlo! ¡Cucú! ¡Así que déjame tu micró! ¡Cucú! ¡Y no te metas con mi coco, papi! ¡Oye, Madi! ¡Una tocaíta nada más! ¡Cucú! ¡Que la mujer no pierde el ánimo! ¡Qué lindo tu cucú! ¡Cante yo tu cucú! ¡Qué lindo tu cucú! ¡Me arrebato con tu cucú! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Yeah! ¡Qué lindo tu cucú! ¡Cucú! ¡Cante yo tu cucú! ¡Cucú! ¡Redondito y suavecito! ¡Cucú! ¡Qué lindo tu cucú! ¡Cucú! ¡Cuando te pone pantalón! ¡Cucú! Y te tocas por detrás ¡Cucú! ¡Se me hace de corazón! ¡Cucú! ¡Y te quiero más y más y más y más y más! ¡Y te voy a dar una cacheta! ¡Y el cachete se me pone colorada! ¡Colorada! No te metas con mi cucú, cucú No te metas con mi cucú, cucú Yo sé que tienes tu mujer, cucú Así que déjame conmigo, cucú Cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me hace de corazón Y te quiero más y más y más y más y más Si me pongo pantalones ¡Cucú! Y me golpeo detrás ¡Cucú! Nunca falta el desmire ¡Cucú! Como tú y los demás ¡Cucú! No me canso de mirar ¡Cucú! Pero quisiera tocar ¡Cucú! Ándale, no sea malita ¡Cucú! Yo quiero una tocaíta ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Con permiso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡La gran sonora ley! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!